Se encuentra una acogida positiva del mundo empresarial malagueño en relación a, supone una fundación de acto generoso, solidario con la ciudad en la cual ha desarrollado la actividad de la empresa, la ciudad y la provincia, porque ha tenido un ámbito provincial de actuación también, y hay un balance de 15 años, pues eso es muy satisfactorio, ¿no? Es que se han hecho muchas cosas y que los empresarios, como diríamos, están más concienciados, más convencidos de que han ido por un buen camino, eso es lo que más me importa, que haya vocación de permanencia de la Fundación Málaga, inclusive que sea como un vivero, yo hace un momento vivero o ecuadora para crear nuevas fundaciones, conforme las empresas van creciendo, van haciéndose más sólidas, crean más empleo, más riqueza para todos, eso es formidable que eso pueda pasar, ¿no? Gracias. Gracias.